La mejor portera del segundo campeonato centroamericano de hockey 5 sobre césped 2018 es para... ¡Melissa Solís! Melissa Solís fue la mejor portera en el centroamericano de hockey sobre césped que se realizó en Guatemala y donde la selección de Costa Rica femenina logró la medalla de oro. La guardameta solo recibió dos goles en seis partidos. Ella es de Pérez Celedón. Significa mucho porque todo el esfuerzo que hace uno en ir desde donde yo vivo hasta Cartago todos los fines de semana y los entrenamientos y todo el esfuerzo que uno hace por el equipo que también valga la pena y que también valga la pena para uno mismo en su meta personal. Solís, quien es oriunda de General Viejo pero vive en Ojo de Agua, se preparó con todo para ser un gran centroamericano, aunque su meta era dejar el marco en cero. El profe me entrenó bastante para ser la mejor portera y más bien la meta era cero. En cuatro consecutivos, los cuatro seguidos primero fue cero y ya después cayó el gol. Pero sí me desanimé un poco porque quería ser cero, pero todo salió bien y nada más la meta era que no me metieran más. Elisabeth Solís es hermana de Meli y es otra generaleña que se trajo la medalla de oro. Ella recuerda los momentos de esta gran final. Yo no entré de titular, cuando el profe me dijo Eli, yo sí y ya entré, el aire estaba demasiado pesado. Yo salí, yo sentí que yo no podía respirar, después me dolía mucho la cabeza. Cuando entré me dice el profe otra vez Eli, yo sí, no importa, verdad, ahí no importa si usted no tiene, si ya las piernas no le dan, si usted va por el oro, verdad, porque teníamos que ganar este partido porque es el que es más importante y cuando ya 10, 9, 8, el 1, pitaron y fue la emoción más grande que todos sentimos. En femenino fueron dos generaleñas las que estuvieron con la selección de Costa Rica y en masculino fueron cuatro los representantes de Pérez Celedón. En esta rama la medalla fue de plata tras perder la final contra los locales. Pablo Solís comenzó con este sueño del hockey en Pérez Celedón hace tres años. Muy importante también la presencia de gente del cantón, prácticamente desde el 2015 en adelante pues inicié un proyecto en ese momento como entrenador y en este último año pues se me dio la oportunidad de formar parte de la selección como jugador, sí es importante rescatar eso, que nueve seleccionados, habíamos cuatro representando al cantón de Pérez Celedón, en el caso de la rama masculina, en el caso de la femenina pues habían dos chicas también, eso pues lo alienta a uno a seguir trabajando y a seguir esforzándose un poquito más. También fueron parte de este equipo masculino Ariel Quesada, Justin Jiménez y Brian Quesada.